Juan del Franco, al menos no en República Dominicana, ya queda claro, va a enfrentar un proceso que sacrifique su carrera. Esa es una buena noticia para quienes han defendido la postura de que no es necesario llegar a ese punto. Ahora bien, para que usted vea que esto no es un asunto de fanatismo, sino un asunto de equilibrio, y de sensatez, sería bueno que usted escuche qué fue lo que escribió o escribieron los jueces para no dejarlo preso de forma preventiva, simplemente imponerle una garantía económica y que tenga presentación periódica. Escuche de la voz de Pedro Jiménez, ahora sí producción, vamos a colocar el video, Pedro Jiménez, explicando en el Sol de la Mañana, dando la primicia de qué fue lo que a puerta cerrada escribieron los jueces para justificar su decisión de no dejarlo preso preventivamente. Lo que dicen los jueces, y atención a esto, deja muy mal parado al Ministerio Público y a Jenny Berenice. Y cuando usted escuche esto, le voy a explicar por qué. Adelante producción. El tribunal estableció que el único delito que resulta aplicable en contra de Franco es el de agresión sexual y psicológica en contra de la menor de edad, puesto que los menores de edad no pueden sostener relaciones amorosas con adultos. Sin embargo, y casi termino maestro, explican que al pelotero tener una relación sexual con la menor con consentimiento de la madre de esta, el Ministerio Público buscaba darle un matiz más grave porque el acusado era un profesional de la Mayor Lee Berenice. Eso lo está diciendo el tribunal, Julio. Y sigue diciendo, a juicio del tribunal, lo que hace de este caso se trate como diferente y se le quiera dar un matiz más grave. Es simple y llanamente el hecho de que el imputado es un jugador profesional de la Mayor Lee Berenice. Sin embargo, el tribunal está llamado a administrar justicia sin hacer distinción y sin prejuicios, salvo aquellas diferenciaciones que la misma norma posee y que no resultan aplicables al imputado, como sería, por ejemplo, que el imputado fuera maestro de la menor de edad, o al menos que se tratara de una persona a la cual intelectualmente se le demanda más por las funciones sociales que realiza como funcionario público, un juez, un fiscal y hasta un abogado con conocimiento de la ley. Eso dice el tribunal. De lo que Julio olfateó y este servidor, desde el primer momento de esta acusación, que se buscaba establecer una diferenciación espectacular por el mero hecho de que se trataba de un caso de un pelotero de Mayor Lee Berenice que daba mucha notoriedad pública y el juez lo tumba con ese argumento cuando dicta el dispositivo. Señores, lo que está diciendo el sistema de justicia dominicano es que el Ministerio Público se equivocó al pretender involucrar a Wander Franco en un caso de lavado de activos por el simple hecho de que el dinero que el Ministerio Público tipificaba como ilícito era utilizado luego por la madre para ser introducido en el sistema bancario dominicano a través de compras de bienes y a través de depósitos. Pero eso es la madre como tal. Y en efecto, ellos aceptaron ese cargo hacia la madre. Pero desvincularon del mismo a Wander Franco, lo cual en particular me parece acertado. Pero al mismo tiempo, como acaban de escuchar ustedes a Pedro Jiménez leyendo el documento jurídico en cuestión, los jueces van más allá porque acusan ellos entonces al Ministerio Público de pretender aprovechar la popularidad del personaje en cuestión para, usándolo a él, darle proyección al caso. Lo que nosotros tantas veces hemos criticado. La exposición, la convención, el entretenimiento común y corriente de los contenidos o de lo que pasa en el aspecto judicial como que si no se tratase de lo más valioso, ¿qué es? Bueno, lo más valioso es la libertad de las personas. Oiga bien usted, la libertad de las personas. Con eso es que se juega. Por eso es que no se puede pretender precondicionar a un juez que es quien determina si tú vas a continuar o no en libertad. Eso no es poca cosa. Entonces, los jueces están acusando al Ministerio Público explícitamente de pretender utilizar la figura de Wander Franco para darle sobre proyección mediática al caso. Eso no es poca cosa. Eso es muy grave. ¿Y por qué yo dije que es un revés para Jenny Berenice? ¿Por qué ella es la jefa de ese Ministerio Público en sentido amplio? Y porque ahí no ocurre nada sin que ella o no sepa o no le dé el visto bueno. Ahí no ocurre nada sin que ella lo sepa o no le dé el visto bueno. Bueno, esa es la gran realidad. Entonces, esa acusación frontal, señores, de los jueces al Ministerio Público, los deja muy mal parados. Y no conforme a esto, presentación periódica, garantía económica. No estamos hablando aquí de un caso en el cual él llegó como un depredador a romper una armonía familiar convencional. Queda claro aquí que hay una madre que utilizó a su hija, que ella es la instigadora y que todo tenía que comenzar por ahí. Ahora, si Wander Franco en lo adelante, después de esto, se ve involucrado con otra menor, yo digo no, pero los muchachos después del susto, porque lo que acaba de ocurrir es que la sociedad dominicana lo comprendió. Así como suena. Esta es una de esas pocas ocasiones históricas en las cuales las masas no actúan utilizando el poder de la mayoría, lo que los padres fundadores de Estados Unidos, Thomas Jefferson, George Washington, Alexander Hamilton, llamaban la tiranía de la mayoría. Oigan eso. La tiranía de la mayoría. Esta es una de esas pocas ocasiones en las cuales la gente dice no, espérense, espérense. Un momento. El muchacho, eso no es así. Deténganse. Y la masa reflexiona. Y la masa cae en cuenta de que no estamos, al menos no de momento, ante un depredador. Es un asunto yo no quiero decir complicado, en verdad. Pero es que me molesta la la doble moral. Sobre todo cuando uno sabe que aquí nuestros políticos en el Congreso, si diputados y senadores son mancebosfílicos, mancebofílicos son. Búsquese esa palabra en el diccionario. Son mancebofílicos. Pero no puede venir ahora el establishment dominicano a sacrificar a Wander Franco. No, porque miren, hacemos lo correcto. No. No, cuando para colmo en esta sociedad hemos caído en el jueguito de admirar a la mujer arribista. O es que acaso olvidamos que la chapeadora se convirtió en un estándar, en un aspiracional social en este país. le olvidamos eso. Fue desafortunado el manejo del Ministerio Público de cara a la figura de Wander Franco. Y esto que acaban de establecer los jueces para justificar su liberación así lo comprueba. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Mi nombre es Juana Bautista Costa tengo 63 años y soy de bonao llegué aquí en el 80 a esta casa tengo cuatro hijos yo me levanto a las 6 y media de la mañana tengo dos nietos que están en la escuela le preparo su desayuno ahí me pongo a preparar el almuerzo lo que hacer de la casa bueno a mí siempre me ha gustado tener un negocito el sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja a pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante yo me enteré de eso por lo anuncio y ahí nosotros dijimos vamos a jugar eso nadie sabe si Dios no ayuda todos los días yo juego yo juego la garra 4 yo casualmente estaba limpiando aquí yo le dije a él Antonio Antonio me saqué el millón y él no lo cree estaba como en shock y me pongo a buscar le digo ay Dios mío yo no halló el ticket por ningún lado aparecía el ticket si la nieta me llama mamá mamá apareció el ticket digo bendito sea Dios lo que pienso es arreglar mi habitación porque ahí uno me da muy grande remodelar mi baño que eso es mi sueño para yo vivir un poco tranquila aquí y ver si puedo poner mi negocito de nuevo yo voy a seguir aportando a la garra 4 porque el otodon premia a la gente ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otodon yo le solto a la comunidad de aquí de la delicia que jueguen en la garra 4 que eso es una realidad yo me gané un millón gratis con el agarra 4 del otodon resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de centro electronic rd marca líder en república dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-3061 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con centro electronic rd acá en el país el país